hola soy david de mares mellar y estoy en mataron la zona del rengla y os voy a enseñar un piso para los amantes de las vistas al mar vamos a verlo bien pues vamos a vamos a visitarlo mira entramos y tenemos un amplio recibidor vale que da acceso a las dos habitaciones aquí a la izquierda al baño y a la derecha la zona de comedor vamos a echar un vistazo a todo hecho un poquito marcha atrás así para que lo veáis y vemos este distribuidor recibidor distribuidor vemos el baño un baño súper completo con su ducha perfecto y vemos la habitación principal habitación principal con acceso a la terraza y a la joya del piso que son estas maravillosas vistas todo el mar esta magnífica terraza que podéis ver pues es muy amplia tenéis ahí una zona como de chill out una zona de comedor y tenemos vistas a la montaña al parque delante con una amplitud de vistas brutal y al mar estas preciosas vistas al mar bien seguimos vamos a ver la segunda habitación es una habitación que ellos tienen montada como vestidor una habitación individual también con una ventana que da a lo que es la terraza vale aquí en un espacio para un armario y después tenemos comedor cocina concepto abierto vale como podéis ver una cocina con un montón de espacio de almacenamiento superior inferior espacio para la lavadora y este espacio recogido y espero súper acogedor vale aquí sitio para la mesita sofá televisión tienes para todo y sobre todo esta pasada de terraza con estas magníficas vistas ahora también veremos la magnífica piscina que tiene con unas vistas impresionantes y el parking y trastero bien y aquí tenemos su piscina y su azotea con estas magníficas vistas al mar puerto de mataró como podéis ver espectaculares bien y para acabar tenemos una buena plaza de parking con un trastero al final bien pues espero os haya gustado ya sabéis que todo el equipo de mares mellar estamos para ayudaros hasta pronto y y y y y Gracias por ver el video